Vamos a platicar de tres riesgos legales que tiene el profesionista de la salud en el desarrollo de sus actividades, así como los puntos que debe cuidar y las formas que tiene para prevenir esta situación. Como todos saben, el profesionista de la salud por el desarrollo de sus actividades está expuesto a diferentes riesgos, entre ellos el tema legal. Bueno, ¿qué puede pasar? Puede ser que derivado de la práctica del profesionista, el paciente pueda surgir algún daño de manera obviamente circunstancial, accidental y sin ninguna intención. Y esto puede repercutir obviamente en el patrimonio del médico o incluso en temas más extremos hasta en su libertad. Entonces, uno de los riesgos, y me gustaría nombrarlo como el más importante, que está expuesto el profesionista de la salud, pues es a que se le cause algún daño al paciente de manera no intencional y que esto repercuta, pues ahora sí que en la profesión, en el prestigio o en el patrimonio o libertad incluso del médico. Esto se puede solucionar de entrada teniendo el cuidado de que la persona que aplique el procedimiento sea especialista en el área, que tenga los conocimientos técnicos, científicos para realizar ese procedimiento y que cuente con la acreditación académica correspondiente, es decir, subtítulos, cédula, diplomados, cualquier acreditamiento académico que lo acredite, valga la redundancia, pues como profesional y que sabe realizar ese procedimiento y que lo va a hacer apegado siempre a la normatividad y procedimientos aplicables. Además, se puede reforzar con la celebración, pues de algún contrato de prestación de servicios profesionales, de la carta del consentimiento informado siempre firmada por el paciente en los casos en los que sea posible y que esta carta, pues tenga de manera expresa las contraindicaciones, las implicaciones del procedimiento que se está aplicando, que se le haga saber de manera correcta y total al paciente el procedimiento, el cual va a ser sujeto, para que esté consciente de las situaciones que pudieran llegar a pasar de manera circunstancial y que si en algún momento se sufre alguna afectación derivada del procedimiento, si esta afectación fue causada de manera accidental y sin intención y sin que ello implique una negligencia por parte del médico, pues la responsabilidad para el médico no sea siempre la peor. ¿Qué sería el primer punto a cuidar? El segundo punto a cuidar sería el tema de multas por no contar con el aviso de funcionamiento del establecimiento. El aviso de funcionamiento, como lo hemos platicado en otras ocasiones, es esta especie de permiso, que si bien no es un permiso esencialmente hablando, pues no se pide permiso, no se solicita nada, simplemente se avisa, tal cual su nombre lo indica, a COFEPRIS, de que se va a estar realizando actividades en un establecimiento y que este establecimiento pues está operado por profesionales que cuentan con la acreditación académica correspondiente y pues que se cumple con la normatividad en materia de salud. En caso de no tener este aviso de funcionamiento, se arriesga también del profesional de la salud a tener multas que pueden ser bastante elevadas, dependiendo también de la gravedad y del tipo de giro del establecimiento. Y como tercer lugar, pueden ser multas también por parte de COFEPRIS, pero por un tema muy específico, que es el tema de la publicidad en redes sociales. La publicidad del profesionista de la salud tiene que ir apegada a ciertos lineamientos, a ciertos principios legales que nos pide el mismo reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad para que los servicios que se ofrezcan o los productos que se ofrezcan no vayan a ocasionar algún problema en la salud del público en general, que no vayan a ser situaciones engañosas, no vayan a ser temas que vayan a causar una afectación a algún consumidor. Y si en el caso de servicios, pues que los servicios sean prestados por un profesionista real que cuenta con su título profesional, su ídolo profesional, que lo acredita como médico, como fisioterapeuta, como nutriólogo. Y, obviamente, contar con el permiso o el aviso correspondiente. El aviso de publicidad se presenta ante COFEPRIS, donde se le da aviso tal cual, de la publicidad que se va a estar haciendo, el proyecto de nuestras redes sociales, por ejemplo, si va a ser en internet o si va a ser un tema de alguna revista, de algún periódico, publicidad impresa, un espectacular, etc. tiene que pedirse ese permiso ante COFEPRIS o, en su caso, en algunos casos es el aviso y haciéndolo y con nuestra publicidad pegada a la normatividad podemos evitar estas multas que pueden llegar hasta los 89 mil pesos.